Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con punto en corno En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravido Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir Como me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me doy mi santa, aunque me cueste morir